Con el fin de que mejoren la calidad del producto que tienen, es que el Consejo Nacional de Producción llevó a cabo una capacitación en sus instalaciones dirigida a integrantes de los micro beneficios de Pérez Celedón. Esto es un seminario, un pequeño seminario sobre calidad de café, enfocado en lo que es la parte de catación. Estamos hablando de los micro beneficios de la parte alta del cantón de Pérez Celedón. Tenemos a beneficio Los Gilgueros de Cope Cedral, ubicado en Cedral de Cajón. Tenemos Cope Ángeles, que es otra cooperativa, ubicada en Los Ángeles de Páramo, del distrito de Páramo. Y los micro beneficios, por lo menos los de la zona de Chiripó, que llamamos nosotros, que es micro beneficio Corazón de Jesús, micro beneficio Los Crestones, micro beneficio Cerro Buenavista e Imperio Rojo, en el distrito de Rivas. En la actividad participaron unos 18 productores de diferentes localidades, quienes producen café a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Estos beneficios tienen como característica principal la producción de café arriba de los 1.600 metros hasta los 2.000 metros de altura. Variedades viejas, Villasarchí, Villalobos, Bourbon, típica, un poco de Caturra. Es el L28, que son variedades nuevas, nuevas para acá, para la zona. Y procuramos darles a ellos consejos y capacitaciones en temas que les competen directamente. Porque lo que se busca es producir calidad, que es lo que está exigiendo el mercado de estos micro beneficios. Que los lotes, los micro lotes y los nano lotes sean de excelentísima calidad, arriba de 85 puntos. Los asistentes indicaron que es importante participar en este tipo de capacitaciones, debido a la importancia que se tiene para mejorar el trabajo que hacen. Excelente, una nueva forma de salir uno adelante, tal vez con la idea del cafecito de varios años, que no hemos podido tal vez tener unos niveles estables económicamente, digámoslo así. Nos parece muy excelente la idea de trabajar tanto con Exclusive Coffee y un micro beneficio familiar, en mi caso, muy esperanzados y contentos. Es muy interesante porque nos ayuda a mejorar nuestra calidad en los productos. Trabajamos con un micro beneficio de café y nuestra base es la calidad. Y aquí se aprende sobre más calidad. Sí, es un taller sobre calidad y los procesos que lleva el trabajo en micro beneficios y en fincas. ¿Satisfecha? Sí. La intención con este tipo de capacitaciones, afirman en el CNP, es que los productores cuenten con mejores conocimientos en la producción y que al final tengan un mejor producto para vender. Cuando hablamos también de calidad, va desde la siembra, el manejo agronómico, lo que es plantaciones, lo que son almácigos, todo eso, hasta la cosecha, se cosecha, tienen la gran ventaja, que de todos los micro beneficios que mencioné, la mayoría, hablemos de un 90, 95%, son de maduración tardía. Es decir, comienzan a cosechar ya casi en verano, noviembre, diciembre y se extiende hasta enero y febrero. De tal manera que no tienen tanto problema, esa es una de las ventajas que tienen ellos al sembrar a tal altura. Además de que el café es más aromático, tiene mayor acidez y mejor cuerpo. Este tipo de actividades esperan continuar realizándolas.